Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Iniciamos comentándoles que en la mañana de hoy se realizó el acto inaugural de una campaña importante denominada Cuidadito con el Río, en la cual participó el alcalde Darío Echeverry y también hizo presencia el gerente de Impala, Alejandro Costa. En otras noticias, hoy también hablaremos de lo realizado esta mañana cuando se verifica que están cerradas las oficinas de la empresa Cochoferes. Algunos afiliados de esta empresa Cochoferes se niegan al nombramiento del nuevo gerente Walter Álvarez, quien antes había sido gerente de la empresa Transportes y Equipos. El desarrollo de estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos. Hoy a las 6 y 30 de la tarde en Ruta 65 se conmemorará el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Diferentes instituciones se unirán a las actividades lúdico-recreativas que sobre este sector se realizarán. Hoy de 4 a 6 de la tarde el Forcap socializará con comerciantes del CPC su portafolio de servicios. La Administración Municipal pretende fortalecer a los microempresarios de la ciudad. En operativo de registro y control, Policía de Sabana de Torres capturó 20 personas por diferentes delitos, como violencia intrafamiliar, hurto de motocicletas y venta de celulares robados. Este domingo en la plazoleta de la urbanización Los Corales se realizará recolección de llantas usadas para embellecer las zonas verdes del sector. Alcalde de Barranca Bermeja anunció hoy que en los próximos días se conocerá la ubicación del lote donde será construida la nueva cárcel de Barranca Bermeja. La decisión será dada a conocer por planeación nacional. En los deportes, barranqueño de 23 años de edad fue llamado a formar parte de la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas. Representará a Barranca Bermeja y Santander en el suramericano a desarrollarse en la ciudad de Cali. Karin Moreno, de 8 años de edad, es la única arquera en la categoría cadete que tiene Barranca Bermeja. Se prepara en la escuela de formación de este deporte que recientemente recibió dotación. Y al cierre, espere el dramatizado de la campaña Cuidadito con el río, lanzada este jueves en Barranca Bermeja. Esta es una iniciativa que impulsan con Magdalena e Hispala. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza, en Blas en Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Se cumple en la terminal fluvial Yuma, el lanzamiento de la campaña de seguridad denominada Cuidadito con el río, de la que participa el alcalde Darío Echeverri, el director Pedro Severiche. Se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Saludo entonces a Pedro Severiche. Este es el lugar de la noticia. Muy buenas tardes para usted. Un saludo de muy buenas tardes a mis compañeros en estudios, amables de la audiencia de Enlaces y Noticias. Se cumple aquí en la terminal Yuma la presentación de la campaña de seguridad en el río Magdalena de parte de Impala y Cor Magdalena, denominada Cuidadito con el río. Aquí hace presencia el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri Serrano, y hemos aprovechado para hablar sobre distintos temas. El primero de ellos tiene que ver con esta situación de Nabelena y la necesidad de un nuevo socio para poder continuar con la concesión que tiene en el río Magdalena. Esto ha dicho el alcalde. El tema lo tocamos en la junta directiva pasada y lo que se busca es, ojalá que se pueda hacer el cierre financiero. Hay varias entidades que quieren hacer sociedad con los otros socios nacionales y están en eso. Esperamos que la dirección de Cor Magdalena tiene la autonomía de buscar eso y revisar jurídicamente que el socio que llegue sea un socio que tenga mejores calidades que la que tiene la firma brasileña, que es la que tiene hoy problemas, no en Colombia, sino problemas en Brasil, pero que lógicamente el coletazo llega hasta Colombia. En esta actividad el gerente de Impala, Alejandro Costa, le ha pedido al gobierno municipal agilizar el tema del plan de ordenamiento territorial, la renovación del mismo. Pues escuchemos entonces lo que ha hecho el gerente de Impala, o ha solicitado al gerente de Impala al municipio y la respuesta que el alcalde le ha dado en torno al pevote de Barranca Bermeja. Muchos empresarios ya quieren venir a Barranca Bermeja de la mano de la inversión que estamos haciendo nosotros, quieren invertir en bodegas, generar empleo, generar desarrollo, poner centros productivos, generar valor agregado y una de las limitantes que encuentran es que no hay un sitio, no hay un pevote organizado que les permita tener una inversión estructurada. Entonces el pevote es algo que se está tomando en serio, sé que el alcalde lo está liderando muy seriamente con el consejo, con el apoyo de FINDETER, con el apoyo de Planación Nacional, pero se necesita más temprano que tarde. Este cronograma indica que yéndonos bien, tenemos POT aprobado dentro de 18 meses. Antes no habría POT, ese es el cronograma, pero sería un POT realmente moderno, nos vamos a dejar ayudar. En este mismo escenario hemos dialogado con el presidente del comité de gremios de Barranca Bermeja, Eduardo Díaz Acevedo, recordemos que él ha sido crítico en relación con esta situación del río y la inversión que se hace por las promesas que el presidente le hizo a Barranca Bermeja en torno al PMRB y él mostró su desconfianza hace dos años frente a este tema, por eso lo hemos buscado y le hemos preguntado sobre la crisis que hay con una velena frente a esta concesión. No mucho, mire, la verdad uno a veces frente a gobiernos como el del presidente Santos, que ha hecho promesas en Barranca Bermeja, como por ejemplo que el proyecto de modernización iba y finalmente no fue uno, termina siendo escéptico. Pero la verdad en la medida en que se fueron dando los procesos de contratación, aspirábamos a que ya eso estuviera arrancado. La navegabilidad del río es no solamente importante para Barranca Bermeja, es el motor del desarrollo futuro del país. Avanza entonces esta actividad, la campaña Cuidadito con el Río, convocada desde Cor Magdalena e Impala por la seguridad en el río Magdalena. Continúan ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para ustedes y siga disfrutando de la vista del río Magdalena. De igual forma, el gerente de Impala expuso en este lugar los alcances de la campaña de seguridad fluvial denominada Cuidadito con el Río. Alejandro Costa, gerente de Impala, lideró este jueves el lanzamiento de la campaña de seguridad denominada Cuidadito con el Río. Es una campaña orientada a sensibilizar a todos los usuarios del río sobre la importancia de la seguridad para conservación de la vida humana y para garantizar el uso múltiple del río Magdalena. Va en línea con el espíritu de la alcaldía Barranca Bermeja que es desarrollar una ciudad de progreso, una ciudad puerto, una ciudad ordenada y segura para vivir en ella y para transitar el río. Esta campaña se adelanta en asocio con Cor Magdalena y busca tener seguridad en el río Magdalena. Seguridad es inherente a la operación y es básica. Lo importante de la seguridad no es solo para la navegación con remolcadores sino al contrario, la seguridad humana en el transporte de pasajeros. Esta campaña va a sensibilizar a los usuarios del transporte, a los proveedores de servicio de los elementos necesarios y básicos que requieren para una navegación segura. Ha aprovechado el ejecutivo de Impala para destacar el auge que ha tenido la logística en Barranca Bermeja y particularmente en el Magdalena Medio. Es fundamental, el río es un ser vivo, es un ente vivo que requiere de que todos los que usamos y aprovechamos el río tengamos cuidado de él. Entonces la seguridad no es solo una seguridad operativa sino una seguridad ambiental y de cuidado y de manejo de los desechos a lo largo del río Magdalena. La campaña Cuidadito con el río tuvo como escenario de lanzamiento la terminal Yuma en el sector del muelle de Barranca Bermeja. El alcalde Darío Echeverri Serrano anunció hoy que en los próximos días se conocerá por parte de Planeación Nacional la ubicación del lote para la nueva cárcel. Ellos lo tienen, eso vale una obra grandísima, una obra de más de 60 mil millones de pesos, eso incluso, yo hablo de dos años, esos son contratos que están listos, que el contratista tiene máximo un año para entregar, un año, 14 meses para entregar, pero esperamos, son recursos de la nación y acuerden que eso venían diciendo, el lote se perdió, abrimos una invitación rápidamente, ya escogieron el lote que era lo más importante. ¿Cuántas propuestas hubo de lote? Llegaron 10, llegaron 10. ¿Qué hicimos nosotros? Todas las que llegaron se las mandamos a Planeación. Yo no me quise meter para nada en el tema y entonces ellos escogieron uno, todavía no sé cuál fue que escogieron, pero me lo van a oficializar en estos días y ahí sí iniciamos el proceso de compra. Pilotos de embarcaciones menores reclaman inclusión laveral a Nabelena, asociado de Cormacdalena, para la recuperación del río. Se ha escuchado este jueves en la terminal Yuma el reclamo de quienes se desempeñan como pilotos de embarcaciones menores por sentirse excluidos de la contratación de Nabelena. La verdad nunca lo han tenido a nosotros pendiente, todo el tiempo es trayendo pilotos de afuera, ¿me entiendes? Ya nosotros no tenemos en cuenta, nosotros somos más de 100 pilotos, digamos desempleados, vivimos aquí del porcentaje y hay veces que hacemos plata y hay veces que no hacemos plata ya. Según los afectados, el asociado de Cormacdalena está trayendo personal de Venezuela para sus trabajos. ¿Qué prueba tienen ustedes de que son pilotos de otro lado? Porque nunca lo hemos visto aquí en la ribera, nunca en la vida, aquí hay pilotos del Llanito, pilotos de Venezuela, eso nunca ha sido, nosotros nunca. Consideran estos pilotos barranqueños que ellos cuentan con la experiencia para adelantar los trabajos contratados por Nabelena. No, andan todo el tiempo parado ya, nosotros mismos nos damos cuenta que andan de playa en playa, no tienen conocimiento del río. Enlace de noticias estuvo en las oficinas de Nabelena, pero los responsables de la compañía se encuentran por fuera de la ciudad, de allí que no hubo una respuesta a los reclamos de los pilotos. Vive la feria del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la feria agropecuaria y agroindustrial. No se la pueden perder, exposición canina, festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. La feria es en expo eventos. Y asociados de la empresa Cochoferes decidieron cerrar las oficinas de la cooperativa en rechazo a la designación del nuevo gerente de esta empresa de transporte público local. Con candado, así permanece la puerta de acceso a las oficinas administrativas de Cochoferes desde el sábado anterior. Algunos asociados de la cooperativa manifiestan su desacuerdo con la elección del exgerente de transportes y equipos, Walter Álvarez, como nuevo gerente de la empresa. He nombrado una persona que para nosotros no representa ninguna garantía, ya que este personaje, primero que todos cuando solicitamos en el paro anterior de que queríamos el cambio de gerente, pedíamos de que fuera una persona de la región, una persona conocida que sacara nuestra empresa adelante. El grupo de asociados de la cooperativa de transporte solicitan que la elección del gerente se dé de manera democrática y piden que sea un profesional de Barranca Bermeja. Nosotros pedimos es que sea el señor que fue un buen gerente, ha sido gerente de las dos empresas como San Silvestre en años anteriores, fue gerente de esta empresa, sino que por motivos a la empresa de salud, este señor, Orlando Duarte, le tocó alejarse de la ciudad y por consiguiente se vieron malos manejos, no nos han dado explicación de esto, pero don Orlando Duarte, el ingeniero Orlando Duarte está en disposición, nos ha presentado las maneras de cómo fue inculpado de una serie de irregularidades a manera interna de la empresa y es por ello que estos siete señores no quieren que él vuelva a tomar la presidencia o la gerencia de la empresa Cochoferes Limitada. Entre tanto, las labores administrativas de Cochoferes continúan cesantes. Desde sus oficinas se maneja el convenio con la Alcaldía Municipal respecto al transporte escolar. Enlace Noticias trató de contactar a uno de los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa, pero no fue posible la comunicación. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Vive la feria, nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, que en su versión número 51 tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Nos esperamos en Expo Eventos, del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja, nuestra feria. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura, ahora en tu supermercado favorito. Emanuel, casa decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Nueva Duster Oroch, la pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y lleves un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años, iluminando a Santander. Fiscalía del Magdalena Medio revela el incremento de casos de violencia intrafamiliar en la ciudad. La periodista Luz Meri Jaraba se encuentra con el fiscal Fidel Gómez. Adelante Luz Meri, usted nos tiene más detalles de esta información. Buenas tardes compañeros en estudio. Nos encontramos desde las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, aquí en Barranca Bermeja. Nos acompaña el director seccional de Fiscalías Magdalena Medio, José Fidel Gómez Rueda, quien nos va a hablar sobre los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad, la manera como se ha incrementado, doctor José Fidel. Sí, es preocupante cómo ha venido en incremento las denuncias que estas víctimas de violencia intrafamiliar están formulando en la Fiscalía. Si tenemos en cuenta que en el 2013 fueron 934 denuncias, ya para el año 2014 fueron 1.431. En el 2015 casi que se nos duplica la cifra, toda vez que fueron 2.122 denuncias. Y ya en lo corrido de este año, hasta el 30 de mayo, 849 denuncias por violencia intrafamiliar. ¿De qué tipo de denuncias se está hablando? ¿De qué tipo de violencia doméstica se está viendo en Barranca Bermeja? Sí, lamentablemente se está dando entre parejas que conviven, en la mayoría de los casos, bajo el mismo techo y en la mayoría de los casos son aquellos hombres que están agrediendo a las mujeres de Barranca Bermeja. Doctor José Fidel, mañana se va a realizar una actividad importante en el Centro de Convivencia Ciudadana. ¿De qué se trata? Mañana entre las 8 de la mañana a 12 del mediodía vamos a tener una reunión informativa con la comunidad donde participarán el CAPI de la Fiscalía, que es el Centro de Atención Penal Integral de Víctimas, articulando con las comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, igualmente el Centro de Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía y la Defensoría Regional del Pueblo. Cada uno con su stand le va a explicar a la comunidad cuál es la función que cada una de estas instituciones está cumpliendo en tratándose del fenómeno de violencia intrafamiliar. E igualmente vamos a desarrollar algunas labores preventivas. El INDERBA nos va a colaborar con unas actividades lúdicas e igualmente hay un grupo de teatro que va a hacer algunas presentaciones que guardan relación con este tema. Pero también es importante que vamos a tratar de manejar lo que es el problema de la prevención del delito, que eso es importante para ver si tratamos de reducir en gran porcentaje la comisión de estos hechos criminales. ¿Si hay denuncias las pueden llevar hasta esta actividad? Pues allá se les podría de todas maneras colaborar en el sentido de tomar la información para que en su momento a través del Centro de Atención Penal Integral de Víctimas se les recepcione la denuncia. Esta actividad fundamentalmente tiene que explicar qué papel cumple cada una de estas instituciones y además de eso explicar cómo podemos prevenir este flagelo. Mañana a las 8 de la mañana estamos con el Coronel Santos, la doctora Angélica Gaona, la Secretaría de Gobierno, instalando esta actividad. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien, es la información que presentamos desde las oficinas de la Fiscalía General de la Nación aquí en Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Dos Meri, por su información. El Comandante de Policía de Santander, el Coronel Gustavo Franco, entrega balance de cómo se ha desarrollado la situación de orden público durante el paro agrario en el departamento. Bueno, el paro agrario Santander tiene dos puntos de atención, tres inicialmente, que era en el municipio del Socorro, en el sector de Macanillo. Allí inicialmente llegaron 120 personas, en este momento solo quedan 10. No había ninguna vía de hecho que nos permita una actuación por parte de la policía y de afectación a la movilidad o a las vías o a la malla vial. La otra fue en el sector de, que no es precisamente Santander, sino Norte de Santander, el sector de Silos. Allí hubo una acción por parte de estas personas que generó la quema de una tractomula. Eso implicó la actuación por parte de la policía del Norte de Santander y ahí hubo unos capturados, aproximadamente 121 personas. En este momento, ahí no ha habido ninguna afectación posterior a este hecho. Y tenemos la Lizama, que pues ahí hay aproximadamente 140 personas. La policía tiene un servicio permanente ahí de protección y de garantía para ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la protesta. El Ministerio del Trabajo adelanta jornada de sensibilización contra el trabajo infantil con ocasión de la fecha nacional sobre esta fecha. Durante el espacio se sensibilizará tanto a niños como a padres sobre la importancia del respeto de los derechos de los menores. El Ministerio del Trabajo, en compañía de las instituciones que conforman el Comité para la Erradicación al No al Trabajo Infantil, estará desarrollando una serie de actividades justamente en conmemoración del Día Internacional del No Trabajo Infantil. Vamos a estar en la llamada Ruta 65 con la Policía de Infancia y Adolescencia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con los comisarios de familia, va a estar el Ministerio del Trabajo, el SENA adelantando actividades de sensibilización, promoción y prevención frente al No al Trabajo Infantil. Aunque el 12 de junio fue decretado a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como el Día Internacional del No al Trabajo Infantil, hoy en la ciudad a partir de las 6 y 30 de la tarde en la llamada Ruta 65, diferentes instituciones se unirán para llevar a cabo una jornada de apoyo lúdico-recreativa. Va a acompañar muchísimos niños, vamos a realizar actividades de pintucaritas, entre otras. En Barranca Berbeca, según la Oficina Territorial del Ministerio del Trabajo, ya se tienen identificados los sitios en los que se han encontrado a niños laburando, uno de ellos en las ladrilleras artesanales. Es importante mencionar que todos los meses se reúne un comité que está específicamente creado por la ley para actuar frente al No al Trabajo Infantil. Este comité realiza dos tipos de acciones, una de prevención y otra de actuaciones ya reactivas frente a casos particulares. Las secretarías de la Alcaldía, junto a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría Regional del Pueblo, SENA y Comisarías de Familia, entre otras, estarán presentes en la jornada. Este domingo en la plazoleta de la urbanización Los Corales se realizará una recolección de llantas usadas para embellecer las zonas verdes del sector. La plazoleta de la urbanización Los Corales en la Comuna 7 de la ciudad será el punto de encuentro para la recolección de llantas, actividad organizada por la Junta de Acción Comunal. Nosotros estamos buscando también el tema del control del medio ambiente. Nuestro barrio está caracterizado precisamente por tener zonas verdes y precisamente bajo esa protección de zonas verdes es lo que estamos buscando también de que las áreas verdes se conserven. Entonces, queremos que la comunidad y todas las entidades institucionales y instituciones que estén cerca, como bomberos, infraestructura, etc., nos puedan acompañar en esta jornada y podamos nosotros hacer llegar acá a este punto las llantas posibles de estas llantas que ya no se están utilizando. Decirle al señor que arregla la llantica, el del montallanta, que aquí también puede acercarse con las llantas el día domingo. Esta campaña social tiene por objetivo embellecer las zonas verdes del sector y darle mayor orden a los espacios comunes del barrio. Lo que vamos a hacer es alrededor de, o sea, como al entorno del barrio, como usted está viendo, digamos, estas zonas verdes, la idea es ir ubicando estas llantas y en ellas, pues obviamente, disponer de arena, abonar tierra abonada y sembrar las maticas, etc., para darle mejor. Y lo otro es buscando la conservación y evitar la invasión de las zonas verdes, porque es que esa zona de los teoremas que tenemos acá en nuestro barrio. El domingo desde las 8 de la mañana, el comité organizador estará en la plazoleta del barrio recibiendo las donaciones. En otras noticias, jóvenes universitarios adelantan cruzada en la región del Magdalena Medio. Estudiantes universitarios de la capital de la República adelantan pasantías en la región del Magdalena Medio. Con ellos ha dialogado el periodismo de enlace noticias. Entonces, en el Magdalena Medio, pues Misión País Colombia está a lo largo de muchas partes de Colombia y efectivamente en el Magdalena Medio estamos en Barranca, estamos en Canal Etal, en San Pablo y en Puerto Vilches. Específicamente el grupo con el que vamos a trabajar durante 12 días aproximadamente, pues yo voy a Canal Etal. Los jóvenes adelantan su cruzada en poblaciones como Puerto Vilches, San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar. El proyecto que estamos desarrollando en Canal Etal, queremos empezar a trabajar sobre estructurar y empoderar a los chicos en un centro cultural, entonces a partir del centro cultural trabajamos muchísimas temáticas con los niños pero también quisiéramos empezar a trabajar con los adultos. El tema de memoria histórica, pues nos parece muy muy importante que las personas de verdad conozcan llegar a las fronteras y saber que acá hay muchísimo de nuestro país y poder replicar iniciativas como estas en otros lugares del país. En las noticias se encontró a este grupo de universitarios cuando se aprestaban a iniciar su recorrido por el río Magdalena. Y hoy de 4 a 6 de la tarde el Forcap socializará con comerciantes del Centro Popular Comercial CPC su portafolio de servicios. La administración municipal pretende fortalecer a los microempresarios de Barranca Bermeja. Hoy de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Popular Comercial el Fondo Rotatorio de Capacitación y Crédito Forcap se reunirá con comerciantes del CPC para socializar su portafolio de servicios. Básicamente estamos invitando a todos los comerciantes del CPC, aquellos que han tenido créditos con el Forcap y aquellos que están interesados en conocer un poco más del portafolio del Forcap, de lo que ofrece y los servicios que estamos dando para este gobierno. Básicamente vamos a hablar de microcréditos para ayudar precisamente a estos comerciantes y a aquellas personas que han tenido de una u otra manera créditos con nosotros, con el Forcap. También los invito para desarrollar o mirar un plan de trabajo para llegar a unos acuerdos de pago, tratar de recuperar todos estos créditos que han quedado pendientes. En la reunión se pretende que los comerciantes conozcan cómo acceder a los créditos que ofrece el Forcap. El Forcap es el fondo rotatorio para la capacitación crédito, para la empleabilidad y la generación de ingresos. Es decir, damos microcréditos, fomentamos la capacitación para que las personas generen empleo y tengan ingresos. Al generar ingresos va a permitir el mejoramiento de la calidad de vida. En la actualidad el Forcap tiene un convenio con la oficina de Comultrasan ubicada en el barrio Versalles, mediante el cual los pequeños empresarios pueden acceder a microcréditos de hasta 3 millones de pesos luego de cumplir con algunos requisitos como el estudio. Y llega el momento de darle paso a la información deportiva, ya se encuentra con nosotros Luis Alfonso del Pocho Molina. Pocho, muy buenas tardes para usted. Hola Yanick, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Importante noticia, la cual la vamos a compartir con ustedes, nuestros televidentes, que es la presencia de un barranqueño en la selección Santander de baloncesto en silla de rueda que jugará o estará participando en un suramericano. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Autoservicio La Quinta Rifo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Se cita de carácter urgente a todos los asociados de la empresa Cochoferes Limitada a una reunión el día jueves 9 de junio a las 2 de la tarde en el auditorio de la empresa por motivo del cierre de las puertas de la cooperativa por parte de un grupo de personas. Situación que ha impedido el acceso a las oficinas de la cooperativa para el libre desarrollo de la misma. Agradecemos su asistencia. Invita a Consejo de la Administración de Cochoferes. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la Brigada contra la Miopía, la Hipermetropía, el Astigmatismo y la Predicia el próximo sábado 18 de junio. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Citas a los teléfonos 621-0211-320-236-1818, 311-252-9822. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. En la Clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. 12 del día, 32 minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Buena noticia, nos comparte un barranqueño que hará parte de la Selección Colombia en silla de ruedas, categoría sub-23, el cual participará en el Campeonato Suramericano de esta disciplina deportiva. Se trata de Eugenio Vázquez, quien desde el 2006 comenzó, pese a su discapacidad producida por polio, en este deporte. Su pasión la ha mantenido ya por 10 años consecutivos. Yo inicié a los 14 años y esto fue el que me metieron a mí. Y hoy gracias a Dios al profe y al compañero mío que me metieron en esto. Yo he estado en Buenos Aires en 2013, quedamos en el segundo medalla de plata y quedé de goleador allá en Buenos Aires. Y ahorita tenemos una interliga allá en Bogotá, ahorita a finales de junio. Para los compañeros que vamos con todas. Hoy celebra un nuevo llamado, el tercero en su carrera deportiva, hecho por la Federación Colombiana de Deportes para las Personas en Condición de Discapacidad, quien le dio la noticia a través de resolución de pertenecer a la base de la Selección Colombia de baloncesto. El próximo miércoles 15 de junio deberá presentarse a las 2 de la tarde en la ciudad de Cali para comenzar su ciclo de preparación para la Copa Suramericana de este deporte en categoría masculino y el 3x3 femenino a realizarse del 26 al 3 de julio próximo en la capital del Valle. Le doy gracias a todos mis compañeros y a todos los compañeros que están en la Selección Colombia y al profe Ale Carrillo, aunque es por la oportunidad que me dan, estar ahí en la Selección Colombia Mayor. Eugenio, como es conocido entre su grupo, cariñosamente ya ha sido convocado a campeonatos internacionales en Argentina y Canadá. A mí personal me alegra porque la verdad es un compañero que, a pesar de que lleva un proceso con nosotros, nos alegra que alguno de nosotros llegue hasta esa instancia. A sus 23 años sigue preparándose para formar parte de los mejores de baloncesto en silla de ruedas en Colombia. ¡Qué bien por Eugenio! Felicitaciones, que haga las cosas muy bien con la Selección Colombia de silla de ruedas en la categoría sub-23, baloncesto en silla de ruedas. Karin Moreno es una niña de 8 años que practica el tiro con arco, la única representante en la categoría cadetes por Barranca Bermeja. Ella por estos días se prepara y recibe dotación para participar a futuro en eventos nacionales. Diariamente, de lunes a sábado entre las 8 y 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, no son muchos los que se dan cita en el estadio de béisbol 26 de abril para practicar una disciplina no muy común en Barranca Bermeja, tiro con arco. Esta entrega, este nuevo implemento de tres arcos recurvos, cuatro docenas de flechas, cada arco con su adecuada mira, todo. Nos sirve para prepararnos para próximos selectivos que se van a realizar en la ciudad de Bucaramanga. 22 personas pertenecen a la escuela de formación a la que recientemente se le fueron entregados algunos implementos para mejorar las condiciones de práctica y aprendizaje de este deporte. Yo pertenezco hace dos años al Club Pipatón y me he sentido bastante bien practicando este deporte. La concentración, la paz mental, porque este deporte es de mucha concentración. Tú llegas acá a disparar con enojo o algún tipo de emoción diferente a la paz, no vas a encontrar nada bueno. Karin Moreno, de 8 años de edad, es la única arquera de Barranca Bermeja en la categoría cadete desde hace 15 días la pasión por esta disciplina nació y la que le ha permitido comenzar a soñar como los mejores del mundo en este deporte. Que los niños tienen algo como algo en este deporte, que es coger bien el arco para hacer todas las cosas, para disparar. Así empecé casi como tres o dos semanas que llevo estudiando este deporte, que este deporte tiene mucha disciplina y concentración para este juego. Es un juego muy divertido. Instructores e integrantes de la escuela planean desde ya lo que será el próximo festival de tiro con arco, que se desarrollará en el mes de julio en este escenario deportivo. Hablemos ahora de microfútbol, porque las fechas van pasando y hay algunos equipos que ya están clasificados en el torneo descentralizado, que es un homenaje a Faustino Santiago. Hay algunos equipos que todavía les faltan algunos compromisos para avanzar a la siguiente fase de este torneo. Tres partidos formaron parte del inicio de la novena jornada del torneo en homenaje a Pelusa. San Pedro triunfó cinco goles a tres frente a Balón de Oro y Petro Worts. Diez goles por dos lo hizo contra Santa Ana, destacando además la goleada que sufrió el 22 de marzo por cuenta de Miraflores, 15 por dos. Hay equipos que han marcado mucha diferencia, porque son equipos tradicionales en Barranca Bermeja. Está el equipo Amigos del Deporte, está el Combo de Ananías, está el Barrio Miraflores. Son equipos que marcan la pauta, pero mire usted que no podemos hablar exactamente de equipos eliminados y eso que estamos a dos fechas del final, porque la tabla está muy apretada. Es decir, del quinto, sexto puesto, hacia el noveno, hacia el décimo, todos tienen posibilidades todavía de clasificar. En la polideportiva del barrio La Tora, jugadores, algunos de equipos victoriosos y otros no tanto, resaltaron la organización del campeonato que les ha permitido estrechar lazos de amistad entre los apasionados del microfútbol en Barranca Bermeja. Estamos ahí de quinto, pero muy bien, ha parecido muy serio, con todo el mundo, con los árbitros y con todos los que nos pitan y el campeonato. El equipo de nosotros se llama Balón de Oro, es un equipo sencillo, con jugadores que quieren recrearse, divertirse, pasar un momento saludable, en ambiente con amigos y pues me ha parecido muy bueno el campeonato porque integra a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a los mejores jugadores y el nivel del micro que es bastante alto aquí en la ciudad de Barranca. Hoy jueves 9 de junio en la polideportiva del barrio Gaitán, así se jugarán los partidos. A primera hora, 7 y 30 de la noche, Israel se enfrentará a los amigos de Juan León, seguido a las 8 y 30 de la noche, Real Victoria lo hará contra el Combo Enanías, mientras que alterno en la cancha del barrio La Tora, Cardales, Aguilas Doradas, Combo El Indio y UTS complementarán la programación. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gana de esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. ¡Vive la Feria! ¡Nuestra Feria! Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. ¡Nos esperamos en Expo Eventos! Del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja. ¡Nuestra Feria! Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Industria Salumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Motrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Motrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti te quieres más. Enlace Televisión. Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento. Ya está listo Juan David Rojas con la mejor información. Adelante Juan David. ¿Qué tal feliz tarde Barranca Bermeja? Bienvenidos a En la Mira. Impala y con Magdalena se preocupa por la navegabilidad y por la seguridad en el río Magdalena. Ellos vienen implementando una estrategia bastante interesante de la cual les hablaremos a continuación. Por otra parte les cuento que en estos momentos nos acompaña en el sec de En la Mira Magda y Lena. Y ustedes en estos momentos se estarán preguntándose, bueno, ¿quiénes son Magda y quién es Lena? Contémosle un poco a nuestros televidentes. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sonrían, sonrían, sonrían. Cuéntame, ¿qué es lo malo? Cuéntame, ¿qué es lo malo? Que yo no sé manejar por el río. Ay, prima, espera un momentico. Vea, yo le voy a decir a todo el mundo. Lo más importante es que aprendamos la jerga, ¿no? No se dice manejar por el río, se dice navegar por el río. Yo soy Lena, soy la prima de Magda y pues yo sí soy barranqueña de pura cepa. Entonces yo le vengo a enseñar a ella un poco de navegación y sobre todo de navegación segura porque es que la pasa siendo unas burradas que ni les cuento. Pero lo importante no es saber, lo importante es aprender. Y yo, pues ahora no sé, pero yo voy a aprender. Y por eso nosotros estamos haciendo una campaña, ¿cierto? Ay, sí, imagínense que entonces nosotros dijimos, pues como no sabemos mucho, yo me las sé casi todas, pero pues no me las sé todas, ¿no? Entonces yo le dije, prima, vámonos a buscar gente que sepa de verdad de la navegabilidad. Entonces nos inventamos un programa de radio. Cuéntenos en qué consiste ese programa de radio. Es que ya nos metimos a todo esto del locucionismo ya. No, 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 locucionismo. A locucionismo, ya somos más famosos que tú. Sí, wow. Somos famosísimas. Entonces hicimos un programa que se llama Cuidadito con el Río. Oye, 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 hazlo tú también. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuidadito con el Río. Bueno, muchachas, ¿y en qué consiste ese programa? Lo que pasa es que nosotros vamos preguntándole a la gente así para que nos informe todo sobre la navegación, sobre el río, ¿cierto, prima? Sí, prima. Entonces lo que hacemos es que vamos preguntándole a la gente, a los inspectores fluidos, a los capitanes, y no solamente nos quedamos en Barranquilla y en Barranca, ¿no? Bueno, decidimos emprender una travesía por todo el río Magdalena y llegamos a diferentes municipios. Vamos para Pinilla, para Zambrano, el Banco, Calamar, Santa Lucía. Mejor dicho, vamos por todos lados y vamos dando este mensaje tan importante. Ponerse chaleco, chaleco salvavidas. ¿Usted ha montado un chalupa? Sí, realmente he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces. Mucho miedo me da, pero me he atrevido a hacerlo. Oh, usted, ¿cuál miedo? Usted ve todo fortachón. Usted lo que tiene que ponerse es chaleco. Y para eso, para eso, porque la gente a veces se le olvida, nosotros nos inventamos un baile con canción y todo. Un baile, bueno, muchachas, ¿y qué les parece si les mostramos a nuestros televidentes este baile? Oiga, pero espere, que se lo aprendan, aprendanselo y ¿sabes qué? Escríbanos al WhatsApp si hicimos el oso, si lo hicimos bacano o qué. Vea, el WhatsApp es 322-201-0860. 322-201-0860. Escríbanlo y nosotros vamos a darle premios y todo. Bueno, listo, muchachas, en realidad lo mío no es el baile, ustedes me imagino que sí. Entonces, ¿qué les parece si las dejo y le bailamos a los televidentes? Pero lo será, lo será. ¡Suéltamela, DJ! Así, 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 cuidadito, así. Mantrao y Leila por sus curvas, me quieren ver feliz, voy bajando muy despacio en Chalupa. ¿Qué me lo pongo? ¿Qué me lo pongo? Que yo esté lejos de la vida me lo pongo. Cuando lo uso, me lo pongo, que yo esté lejos de la vida me lo pongo. Cuando lo uso, me lo pongo, que yo esté lejos de la vida me lo pongo. Yo lo pongo, que yo estoy lejos de la vida me lo pongo. Uy, qué luz. Vamos tú. Úsalo, úsalo. Yo qué actitud manda a Leila por sus curvas, me quieren ver feliz, voy bajando muy despacio en Chalupa. Somos lo que estamos, estamos lo que somos, somos lo que estamos, estamos lo que somos Dime, dime, dímelo En esta embarcación, yo en mi silla me acomodo En esta embarcación, yo en mi silla me acomodo Mata Vilena por sus curvas, me quieren ver feliz, voy bajando muy despacio en Chalupa Mata Vilena por sus curvas, me quieren ver feliz, voy bajando muy despacio en Chalupa Cuidadito, que cuidadito, que cuidadito, que cuidadito con el río Que cuidadito, que cuidadito, que cuidadito con el río, tú debes tener Eso Wow, muchachas, bailan súper bien ustedes dos Oiga, ¿sabes qué me contaron? ¿Qué le contaron? Que usted también baila súper bien No, en realidad no Y sabe que es lo mejor, que nosotros tenemos un reality show Sí Entonces, muy pero muy buenas, yo soy Magda Y yo soy Lena, y este es su programa, Cuidadito con el río Y ahora estamos en el reality show bailando con Magda y Lena Y tenemos a nuestro primer participante, un aplauso para él Entonces vamos a enseñarte unos pasitos para que tú lo hagas espectacular Sí, listo, ¿cómo es? El primer paso es me lo pongo con caballo Sí Entonces, vamos a hacer las piernas caballo Caballo Entonces vas a hacer dos veces me lo pongo Que me lo pongo, que me lo pongo Después me lo pongo, lo cruzo, me lo vuelvo a poner Este es el primero, ahora el segundo Listo, y el segundo, pues nos vamos a amarrar al chaleco salvavidas A la derecha Entonces vamos para la derecha Trae, sacamos talón Un, dos, tres, sacamos talón Un, dos, tres, se amarra y saca el pecho Un, dos, tres, se amarra y saca el pecho Cuatro veces, listo Y ahora viene Pipeca, fuera ¿Cómo es? ¿Qué es Pipeca, fuera? Estamos en vivo, en directo Ay, esto es un nombre que yo me inventé para que recorriéramos el baile Entonces es así, mira Pi de pierna, P de pecho, K de cabeza y fuera Y lo hacemos como con mapaleja Pierna, pecho, cabeza, fuera Y ahora para el otro lado Pierna, pecho, cabeza, fuera Y el último Y el último es que usted pone el talón así, tra, ¿cierto? Y usted va a hacer como si usted tuviera mucha cucaracha en la casa y la va a matar Entonces, mato cucaracha, mato cucaracha, mato cucaracha Eso, como mata cucaracha, bien Listo, ahora sí entonces Listo, listo, listo Vamos a hacerlo completo Ojo Ahí vamos Vamos a hacer el chat Eso, vamos Que me lo pongo, que me lo pongo Eso Cruzo, me lo pongo Derecha Abarro Izquierda Derecha Pipeca, fuera Pierna, pecho, cabeza, afuera Listo Pierna, pecho, cabeza Y ahora cucaracha, cucaracha Cucaracha, cucaracha, cucaracha Listo Eres el ganador del día Ay, gracias Pues igual fui el único participante Por eso eres el ganador Bueno, pues esa es nuestra campaña Queremos que todos estén seguros Bueno, muchachas Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por estar con nosotros Magda y Lena A esta hora de la tarde En la mira Nosotros nos despedimos Gracias por acompañarnos Pero nuestra compañera Yanny Trueda Se encuentra en nuestro Tech de Enlace Noticias Feliz tarde para todos Y ustedes quedan en la mira Muy entusiasmado Juan David Con Magda y con Lena Aprendiéndose estos pases En donde le están diciendo Que cuidadito con el río Y con esta información Despedimos Enlace Noticias Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver En Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete!